Arise es una red, es un grupo voluntario de empresas que pensamos que podemos cambiar el paradigma de la gestión integral de riesgo de desastre en México. Hasta el momento tenemos 150 empresas que creemos en este cambio, lideradas por Cemex, y en el próximo mes de octubre tendremos el gusto de recibir a la máxima autoridad por parte de Naciones Unidas, a Mami Misutori, la representante especial del Secretario de Naciones Unidas para el tema de reducción de riesgo de desastre, y quien es la cabeza de UNDRR, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre. Vendrán muchísimos panelistas de talla internacional dentro del ámbito académico, del sector privado, sector público y organismos de la sociedad civil. Todos nos reuniremos el próximo 29 y 30 de octubre, van a ser dos días muy fuertes, donde vamos a estar trabajando en diferentes ejes temáticos, como la coherencia de las diferentes agendas que marcan Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y también trabajaremos mucho en las distintas gestiones del riesgo de desastre, la prospectiva, la correctiva y la reactiva. Vamos a tener diferentes talleres, sesiones plenarias, sesiones paralelas y algunos eventos para hacer networking y compartir con todos estos grandes exponentes del tema. Resiliencia para nosotros es la amalgama de todas estas agendas de desarrollo sostenible. Resiliencia para nosotros es el reto y es la meta. La gestión integral del riesgo para nosotros es el camino. ¿Cómo gestionamos nuestros riesgos de desastre? Ojo, no nuestros desastres, sino vamos un pasito atrás. ¿Cómo prevenir en vez de reaccionar? ¿Cómo ser actores más activos y no tan pasivos? Es un foro de alto nivel. Es necesario mencionar que tenemos un cupo limitado. Solamente tenemos 350 lugares, por eso es importante que se puedan registrar lo antes posible. Pueden pedir informes a info.arise.mx Arise es por sus siglas en inglés y es A-R-I-S-E.mx Se va a lanzar una página web donde se van a poder comprar los tickets y realizar el registro para las distintas conferencias. Es importante también decir que de manera paralela estamos haciendo una sinergia con Cinemex quien nos va a prestar distintas salas alrededor de la República Nacional para que podamos retransmitir las sesiones plenarias. Y este conocimiento no solamente se quede en las 350 personas que puedan acompañarnos ese día, sino que se pueda dispersar por toda nuestra República Mexicana con los distintos especialistas que quieran acudir a las salas de cine. En Jalisco estamos con ustedes como socios estratégicos. Tengo ahorita el placer de estar aquí con Eric, de parte de muy buen representante de todo el estado de Jalisco. Y el único requisito que tenemos es que se contacten con nosotros, puede ser a través de él o a través del correo que ya les mencioné anteriormente, y que podamos solicitar con un grupo mínimo de 25 personas. Qué mejor manera de celebrar su vigésimo aniversario que con un taller de resiliencia para los negocios, que seguramente será de mucho provecho para toda la sociedad sonorense.